Quien comienza el día orando, termina el día agradeciendo. Por favor, acompáñame en una oración para dejar este jueves 2 de mayo en las manos de Dios. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Tú siempre eres bueno, siempre eres fiel. Padre, ¿qué sería de mi vida sin Tu gracia y Tu amor? Sin Ti, yo no soy nada. Te alabo con toda mi vida, con toda mi alma. Te pido que este nuevo día sea mejor que ayer. Que esté lleno de Tus bendiciones y de abundantes oportunidades para crecer y prosperar. Que hoy experimente alegría y regocijo y que seas mi guía en todo momento. Padre, te pido que por favor puedas materializar los sueños y anhelos que guardo en mi corazón. Tú los conoces perfectamente. También conoces mis luchas y mis deseos más profundos y confío en Tu plan perfecto para mi vida. Permíteme experimentar la alegría de ver mis sueños convertidos en realidad y recibir buenas noticias que llenen mi corazón de esperanza. Señor, yo te necesito hoy y siempre, en cada paso del camino, para que puedas guiarme y sostenerme en los momentos de dificultad. Bendice en este día a mi familia y protégelos con Tu amor inquebrantable. Agradezco cada bendición que has derramado sobre mí, por Tu presencia constante en mi vida y por el amor que nunca falla. Amén, te amo Dios mío, con todo mi ser, y te entrego este día en Tus manos, sabiendo que Tú siempre estás conmigo, en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dios te dice, Tú tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Así los tiempos sean difíciles, por favor, no te rindas. Siembra tu semilla con fe, pues yo estaré contigo. Confía en mí en la tormenta, verás tu milagro. No he olvidado esas oraciones, que eran más lágrimas que palabras. Solo debes tener fe. Haré que vuelvas a sonreír. Eso que piensas que te falta, yo lo proveeré. Enfócate en lo que te he dicho. Cada promesa la cumpliré. No mires atrás, ve hacia adelante. Yo guío tu camino. Si lo crees, escribe, Padre, confío en Ti. Muchas gracias por todo tu apoyo. Por favor, comparte esta oración con las primeras tres personas que Dios ponga en tu mente. Y no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, escribe, Amén, en los comentarios. Muy buenos días. Y Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias.